Te arranca el orgasmo con bravura Dicen una joya, una locura Tengo que probar la vibratura Tengo el chiche ardiendo, qué rojura Esto es pa' que goces, lo que te hace cura Calentura Exsuccionador, pura y ablura Calentura Nivel 4, orgasmo, con textura Calentura Tira el vibrador a la basura Calentura Esto es pa' que goces, lo que te hace cura Calentura Exsuccionador, pura y ablura Calentura Nivel 4, orgasmo, con textura Calentura Tira el vibrador a la basura Calentura Mis dedos ya no son lo que eran No hay lengua que haga esta gozadera Póllate en la cama o la encimera Te chorrea como en la bañera Hay que estar loca de remate Para fiarse del primate Que el agujero se dilate Es importante, no hay debate Calentura Calentura Esto es pa' que goces lo que te hace cura Calentura El succionador, puréa, diablura Calentura Nivel 4 orgasmo con textura Calentura Tira el vibrador a la basura Calentura Esto es pa' que goces lo que te hace cura Calentura El succionador, puréa, diablura Calentura Nivel 4 orgasmo con textura Calentura Tira el vibrador a la basura Calentura Aquí en mi cama se ha parado el tiempo No hay que fingirte, corta el aliento Es que hasta jimes cuando pilla el tempo Ni chichi cobra ni otros contratiempos Se moja re bien Le tuve que enchufar el uso seco, lo dejé One minute Esto que coño es No necesitas porno pa' darle otra vez Hay que estar loca de remate Para friarse, deprimate Que el agujero se dilate Es importante, no hay debate Calentura 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 Esto es pa' que goces lo que te hace cura El succionador, puréa, diablura Calentura Nivel 4 orgasmo con textura Calentura Tira el vibrador a la basura Esto es pa' que goces lo que te hace cura Calentura El succionador, puréa, diablura Calentura Nivel 4 orgasmo con textura Calentura Tira el vibrador a la basura Hasta aquí volvimos bien Hasta la próxima semana, gente joven Hasta la próxima semana, gente joven Calentura